Eso le va a ayudar a ella a estar mejor. Vamos a lo nuestro. Vamos. A la chismación. Está candente, denle like, compartan, estamos completamente en vivo, amigos, vamos a hablar de lo que pasó ayer, ayer en la casa de los famosos. Terrible lo que pasó ayer en la casa de los famosos, pero ya hubo una solución, un aplauso a Gala Montes, y a, más que todo a Gala Montes, un aplauso porque defendió completamente su estatus como mujer. Defendió completamente a las minorías, defendió a capa y espada a sus compañeras y a sus compañeros, de un agresor total. Así es. Lamentablemente que este programa, la casa de los famosos, llegó a su peor límite. Ahí este, este personaje que yo a mí no me caía mal, ni tampoco bien, ni no consumía su contenido, y lo vi y dije, ay, bueno, lo vi porque varias veces me mencionó en multimedios, pero dije, bueno, se carga de la fama de otros, ¿verdad? Pero X, Adrián Marcelo. Pero Adrián Marcelo, él se escuda, ayer atacó totalmente porque ¿qué hace cuando un animal está acorralado? Muerde y ataca. Y él ya estaba acorralado. Definitivamente ya le habían ido a gritar que fuera Adrián Marcelo, que definitivamente ya traía muchas demandas por parte de todos los, toda la gente que se ha sentido, ha estado agrediendo. Agrediendo por él. Agrediendo totalmente en los sentidos contra la mamá de de Brigitte, también fue y le puso una demanda a la mamá de Gala también, también este, la esposa de Arat, también estuvo poniendo una restricción contra él. Qué triste llegar a ese, a ese momento para un punto de rating, porque no creo que hayan tenido tanto. Y el acabose, lo único que Adrián Marcelo sacó de la Casa de los Famosos fueron las marcas. Las marcas ayer completamente dijeron adiós al proyecto de la Casa de los Famosos. A través de comunicados de prensa. A comunicados oficiales de prensa y que era irrevocable completamente volver. Pues es que no, ¿cómo? ¿Cómo? Porque, porque mucha gente me decía, es que realmente a lo mejor saliéndose él se compone esto, pero ya lo dejaste dañado, ¿no? Ya el contenido se quedó dañado, pues es que daba contenido, ¿de qué tipo de contenido me estás hablando? O sea, negativo, ofensivo, persona completamente psicópata, es de una persona. Peligroso, bien lo dijo Gala, le dijo, tú eres un feminicidio en potencia. Totalmente de acuerdo. Tú eres un, tú estás mejor adentro que afuera, porque te espera una marea. La marea verde y la marea morada. Morada, una marea completa defendiendo, o sea, deben de entender a todos los hombres que creen que apoyando, este, Adrián Marcelo, están haciendo bien, no señores. Nos hemos pasado las mujeres, la comunidad gay, las minorías, en alzar la voz para que venga cualquier misógeno, este, racista, clasista, persona pedante, a humillarnos a nivel nacional. No se puede. Y poner en duda muchas cosas. Y poner en dudas muchas cosas. Y realmente ahora que este Gala, Gala se defendió a capa y espada. Claro. Defendió a su posición, defendió a las mujeres, fue la única persona que, el que calla, el que calla es cómplice. Así que Agustín, el cubano, y Ricardo Peralta, fueron cómplices completamente de Adrián Marcelo. Riéndose de sus bromas. Riéndose de sus bromas y siendo completamente copartícipes de esa locura, de ese problema tan grave. Lo, le aplaudían todo lo que hacía. Sí. Pues, obviamente, este señor se empoderaba más y así, decía, ay, bueno, está bien lo que digo y hago, no. Sí, ahí te das cuenta que una persona como Agustín Fernández, que es un mueble, completamente justificándolo, este, compadeciéndolo, porque ya los, ya lo sacaron, yo supe que lo sacaron con fuerza pública, que ya lo sacaron completamente, porque ya, ya habían hablado las marcas antes para decirles, ya no vamos, ya definitivamente el proyecto con ustedes se acabó, que aquí los culpables fueron las productoras, porque dejaron llevar y crecer mucho un personaje tan negativo. Así es. Por un punto de rating, pues, no creo que haya tenido los diez puntos, lo que tiene Moni Vidente. No creo que haya tenido los puntos de rating. Acuérdense que lo malo nunca va a vencer. Nunca, lo malo, lo negativo, lo agresivo, lo violento, nunca va a ser bien, nunca. Siempre lo bueno, ahí estaba la diferencia. Ahí me decepcionó mucho Brigitte Brigitte Bozzo, porque no defendió a su amiga, no es que la defendiera, simplemente ponte del lado de ella, ¿no? Y todavía le dijo a Karime que estuvo mal Galas Galas. No, no. Nunca estuvo mal, ¿eh? Galas Galas. Yo creo que ella no lo va a entender hasta que salga. Que sí creo que vaya a acabar antes la casa de los famosos, sí. Al momento de esta circunstancia tan grave, tan, tan dolorosa para tantas mujeres, y que, y que perjudicó mucho a tantas marcas. Ah, a la misma Televisa seguramente, yo creo que. Tú sabes cuántos millones le ha hecho perder a Adrián Marcelo a la producción de Endemol y a Televisa. Tú sabes cuántos millones se perdieron ayer y hoy, y que se van a perder más. Qué irónico que hace unas semanas Adrián Marcelo se puso a platicar con una de las cámaras, diciendo que su única misión, o el por qué había entrado a la casa de los famosos, era para buscar una opción laboral dentro de Televisa como conductor o bien como actor. Sí, aquí te das cuenta que aquí todo lo que mueve la televisión son las marcas y es el dinero, no es el talento. El talento sale aparte, pero al momento de que tú haces este un conjunto de personalidades para meterlos a la casa de los famosos y que desde la primera, desde el que le dijo Gala, la semana dos me agrediste, hablaste de mi mamá, de mi papá, en qué momento, quién te da el derecho, quién eres tú para estarme diciendo tantas de que mi mamá me lleva, o sea, y en qué momento te da derecho a decir que la hija de Arad va a ser eso porque él es un tratante de blanca, o sea, enfermo el hombre, enfermo Adrián Marcelo, en qué momento puede ser, yo que tú me cambiaba, me iba a vivir a África o a otro lugar porque vas a ser, yo creo, le quitó el lugar a Panini, a Carla Panini como la mujer más odiada o la persona más odiada de México, se lo quitó, Adrián Marcelo se lo ganó a galope, a galope total, decir yo te odio, te sobajo, todavía se intimiza, todavía se justifica y él cree que tiene la razón que persona tan más enferma, la verdad es que fue muy delicado todo lo que tocó, todo lo que habló, a mí hasta me dejó nerviosa de estarlo viendo, ya no podía dormir, me alteró, a lo que iba, lo hemos mencionado muchas veces, yo creo que si ustedes prenden la televisión o nos hacen el favor de sintonizarnos como lo es ahorita, lo que ustedes buscan es pasar un momento agradable, divertirse, reírse, olvidarse un poquito de los problemas. Sí, estar bien, alegre, ser positivos, fomentar el amor, la estabilidad, el crecimiento, el trabajo. Los valores. Los valores, es lo que le decía a Carla, en qué momento te te jantas, bueno, salte, y él no se quería salir, yo sé por buenas cuentas que él no se quería salir, son mentiras, él quería, él pensaba que iba a ganar, él pensaba, mucha gente apostaba por él porque definitivamente, pero sacó su verdadero yo, es el joker que estaba esperando la gente. Creo que él mismo supo, y lo vimos en las galas, que él estuvo jugando muy agresivo, y él mismo supo que lo estaba haciendo mal, entonces, pero fue muy tarde para darse cuenta. Sí, fue muy tarde, y aquí lamentablemente todos los demás, Agustín ha sido cómplice de sanción, ahí yo le recomiendo, lo acabo de ver a este Nicola, no es amigo mío, nomás lo vi porque tuve el evento en Unicable, los treinta años de Unicable, lo vi allí, y no le alcancé a decir porque yo estaba en lo mío, estaba divirtiéndome y pasándomela bien con todos mis compañeros que los adoro a todos, a Monce, a Joe, a Pepi, a Martita, a Fancy, a Jordi, a todos, a todos. Salud. Allá salud, es que estábamos allá en Santa Fe, en la casa de Big Brother, allá arriba. Pero a este, ayer que vi a Nicola, le quería decir, aléjate de él, Agustín, te va a echar a perder tu carrera. Pues yo creo que ya lo alejó, ¿no? Ojalá, porque Agustín es una persona que no piensa, mis, se la pasa tragando, no tiene ninguna iniciativa. Lo único que piensa es en su físico. En su físico, y nomás quiere ser él, él se cree el bonito. Yo me acuerdo con Manda Rodríguez en el dos mil diecinueve, que en paz descanse, ella me dijo, voy a ser guerreros veinte veinte y me voy a traer estos personajes, y me enseña las fotos. Manda y yo teníamos mucha química y nos apoyábamos mucho, y me enseña la foto de este, el peruano, se los trajo de Perú, a este Nicola, a Agustín, a Ferca, a Cristian Estrada. Le dije, tráetelo, se hace del programa, no va a funcionar ahorita, pero en cuatro o cinco años a lo mejor te funciona, que era el dos mil trece o dos veinte veintitrés o veinte veinticuatro, y es cuando les funcionó, por eso sé de quién hablo, sé de quiénes son y dónde vienen, y que este Agustín malamente también apoyándolo, creciéndolo, y Ricardo Peralta, Ricardo Peralta, en qué momento, si vienes de una minoría, de la comunidad gay, que hemos sufrido, que hemos batallado, no es fácil estar en un lugar, levantar la voz, defender completamente nuestros derechos, en qué momento Ricardo Peralta se calla, no lo frena, no le dice alto, Adrián Marcelo, estás equivocado, estás mal, estás demente, estás pensando mal. O simplemente, es que él dijo, no, yo no soy nadie para regañarlo, no soy su mamá, no tienes que regañarlo, simplemente si no estás de acuerdo con sus bromas, con sus comentarios machistas y misóginos, no los aplaudes y te das la vuelta y te no, y lo detienes, no, 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 a uno que se calla, uno no se puede callar, ya no nos podemos callar nadie, uno se tiene que defender y consecuentarlo, tienes que decir, sabes que estás mal, y definitivamente Adrián Marcelo de ayer se descoció de toda la presión que trae, si ves que es una persona drogadinta, si tiene problemas de drogadicción terribles. Dicho por él mismo. Dicho por él. Si ves que va a estar en abstinencia tanto tiempo y que se va, se le va a soltar la chompa, pues no lo metas, no lo metas, es una persona que no va a poder. Conflictada, conflictiva. Y si a lo mejor su mente ya lo traicionó por culpa de todas las drogas, pero sacó su verdadero yo. Sacó él su verdadero yo y que realmente echó a perder él solo, junto con cómplices que son todos los demás, él lo único nada más sacó, él, él fue mal líder, mal líder, mal estrategia, y lo único que hizo sacar a sus propios compañeros y sacar las marcas. Y es que. Y echar a perder un proyecto de de que el año pasado la rompió. Y es que es de los hombres que no soportan que una mujer se. Lo cuestione. Se le ponga en frente. No, que lo cuestione. Y le diga esto. Yo no sé lo que dijo Gala, yo no soy tu esposa, yo no soy de las mujeres que estás acostumbrada, por eso mujeres no se dejen, no agachen la cabeza, den su lugar, no, no estoy diciendo que busquen un pleito, pero tampoco no busquen una persona psicópata como ese tipo de pareja. Y que Gala ayer dijo, jaque al rey. Jaque al rey. Jaque al rey. Jaque al rey y salió. Pero fíjate la la inteligencia y la la educación de Gala que cuando la jefa anuncia la salida de Adrián Marcelo de la Casa de los Famosos, pues todos esperaban que Gala, Arad de la Torre brincaran de emoción, celebraran y jamás. Ellos fueron una dama y un caballero y se abstuvieron de decir cualquier tipo de comentario que no viniera al caso y pues ahí se da cuenta uno de la educación, ¿no, Moni? Sí, y aquí realmente lo que pasó con con Gomita ahora el domingo, pues se buscó también muchos enemigos, ¿no? Que aún a pesar de que salió de la Casa de los Famosos, ella sigue en su postura de que ella estaba bien. Oye. No, Gomita no estaba bien. Hablando de Gomita, nos están llegando muchos comentarios de Gomita buena onda. Gomita buena onda, no, no es buena onda. Es traicionera, es mala amiga y es una persona ventajosa, nada más. Lo este, ella no se dio su lugar como mujer en el en la Casa de los Famosos. Te dijeron mil veces que no, hija. Sí, no, te dijeron mil veces no entres, Gomita, quédate afuera, igual que a Mariana. No se dieron su lugar como personas ante un psicópata como Adrián Marcelo, ¿eh? Que él todavía dice, no es que Brigitte y Karima, no son mentiras, le dijo, gala, son mentiras, ella no te tragan, no te ven, no te excuses, no inventes, yo creo que mitómano también a Adrián Marcelo, mentiroso como él solo, ¿verdad? Y que decía, voy a hacerle un video a Adrián de la Torre de todo lo que le dijo este Chaníber, él no sabe nada de nada. Para empezar, YouTube es todavía peor de cuestionable que la tele, ¿eh? Tú sacas un video malo y te lo tumba, y te tumba el canal, y ahora de que va a vivir. Yo creo que ahora sí ya va a tener que vivir de sus negocios y salir de... Él tiene que... Restaurantes, ¿no? Sí, tiene que entender que hizo mal y que la gente lo odia. Tiene que comprarse una camioneta blindada o algo, porque definitivamente la gente va a estar, cada vez que lo vean, poco la gente que lo pueda saludar. Y que Gomita, buena onda, aquí fue mala situación. Gomita fue una persona traicionera. Agustín le cuestionó, Agustín a Nicolás le cuestionó de que Agustín realmente nunca le dio entrada, que si ves que él cuestionó a una mujer que tenía estrías, ¿por qué la seguías queriendo? Es que me gustaba. Yo creo que Gomita también necesita un psiquiatra, ¿eh? No un psicólogo, un psiquiatra. Pues es que imagínate creerse sus mismas mentiras. Y lo más... El decir que es licenciada en Ciencias de la Comunicación cuando no entiende... No, mitómana totalmente, porque dijo que este... Bueno, la única que fue a recibirlo fue el Didi. Y... Ahí te das cuenta que familia tan desfuncional totalmente. Oye, pero decir que tiene familia oriental, que por eso tiene los ojos así. Y que viene... Ay, discúlpeme, pero... No, Gomita, estás bien mal. Es que ya... Ya sus mentiras dan risa. Que me tiene sin cuidado, yo no vivo de ellas, ni nada por el estilo. Y que dijo, es que yo nomás me fui a un viaje con esta Karime, porque fue cuando Joel los invitó de viaje, cuando cumplió años allá en Mérida, y de ahí se toparon. Cabe mencionar. Pero ellas se conocen porque Joel es el representante de todas ellas. Ya no, de Gomita ya no. Ya de Gomita ya no. Pero Gomita también muy mal, ¿eh? Ricardo Peralta muy mal, muy mal, o sea, ahora que salga, si supiera que tiene menos cuatrocientos mil seguidores, que ha sido odiado por la... O sea, yo en la vida lo veo... ¡Ay! Porque es la parte de nosotros de... O sea, la parte de nosotros de la comunidad gay y de las mujeres somos la minoría. Son las violentadas, son las personas más débiles que tenemos, que hemos batallado para salir adelante, tener una voz y que nos quieran, que nos respeten. Mucho nos ha gustado. Para que la gente venga y que nos digan estas cosas. Y cuestionen tanto la situación. Y que una persona como Adrián Marcelo venga a decir, destruya todo después de treinta años. Ahora sí la va a tener bien complicada la casa de los famosos de Adrián Marcelo. Pero mira, la único, lo único que podemos decir es que Gala, aquí te esperamos cuando salgas, y este es tu espacio, aquí podrás platicar. Gala, Karime también. Karime. Mayito también. Ah, que venga la matrioshka. Sí, Karime, Mayito también, felicidades, porque ya estaban acusando Brenda Besares, la esposa de Mayito. Sí, vi el tuit, por Dios, qué fuerte. Qué fuerte, le dijeron amenazando completamente a Brenda, amenazando a Channing Berman, o sea, en qué momento, o sea, igual que todos, ¿Verdad? Qué fuerte y qué peligroso. No saben en lo que se mete. No, es que es increíble, es de, parece película. De terror, ¿Eh? Y no saben en lo que se mete. Y me encanta, yo tampoco no les tengo miedo, y no tengo ni de qué esconderme, y simplemente, qué bueno que venció el bien. Sí. Qué bueno que venció la razón, un aplauso completamente a Galamontes, y a Karime. Pinter. Pinter, la madrosta. ¿Qué van a ser las que van a llegar a la final? Pues lo, lo merecen, la verdad es que, eh, híjole, qué, qué desgastante ha de ser estar veinticuatro horas al día con un hombre, con unos hombres, si se les puede decir así. Misópenos. El equipo de Mar, que nada más se la pasaban atacando. 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 ¿En qué momento Adrián Marcelo se quita los pelos públicos y se los pone la comida? Ay, no, qué asco, es cierto. A brillar. Sí, 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 sí. ¿En qué momento este, el cubano le escupa la comida? ¿Qué momento agreden completamente a las mujeres queriéndolas tocar y todo? ¿En qué momento Ricardo Peralta cuestiona el pasado de Karime? Sí. Sabiendo que él está también bien embarrado. así que se visualiza que la Casa de los Famosos se acabe antes, definitivamente para que uno, algo se mueva, tiene que haber marcas o patrocinadores o alguien que le invierta el dinero y ahorita ya definitivamente hicieron lo mejor, ¿no? Hicieron lo mejor las marcas, dijeron no más, apoyamos la valor a las mujeres y no contra la violencia. Así es. De ningún tipo. No a la violencia. De ningún tipo, ninguna violencia, ninguna amenaza, ninguna nada. Y esto yo creo que ya se acabó. Así es, y mejor hablemos de Galamontes, de Karime. Sí, personas. De gente que sí. Que me gustaría mucho que Mayito, junto con un Arad de la Torre, Arad de ayer se paró, porque lo quería agarrar a golpe, se para, cuando ya habla de la hija de Arad y todo, y Gala lo sienta, Gala todavía pensando en él. Ay, no, no, no. Ay, mi Gala. No, no, lo ve como papá. Y todavía la otra cuestión es que no son sus hijas, pues no, no son sus hijas, pero tu mente retorcida no es como la de él. Sí. Sí. Ay, no, no. Bien retorcida la mente de ese hombre, qué terrible, qué terrible, qué terrible. Nada más hay que recordar todo lo que tuiteaba hace algunos años, ¿no? Sí, con eso te quedas claro. Pero la gente como yo, yo no sabía, no me quedaba mal ni bien, simplemente no consumía, pero ahora ya es el hombre más odiado de México, sí, y le quito el puesto a Carla Panini y también de Monterrey. Bueno, que te diga. Pues, no toda la gente de Monterrey es así, ¿eh? Sí. La gente de Monterrey es bien linda. No, la gente de Monterrey es bien buena. Trabajadores, nobles, sinceros. Divertidos. Divertidos, bailadores, yo los quiero mucho, la gente de Monterrey, al Tigres, a Rayados, son gente muy buena, son proveedores, son querendones de la familia. Son trabajadores. Quieren mucho a los hijos, a los padres, son gente de valores. Gente de familia. Sí, de valores. Este muchacho definitivamente. ¿Quién sabe qué pasó? Que el hermano también fue y está igual, otro igual. Pues es la educación, ¿no? Pues sale a relucir Shakira que comentó que perdió 10 años de su vida cuando estuvo en España. Porque apenas empezó a hablar que tuvo que haber pagado 14.5 millones de euros por una, por todos los impuestos de España cuando vivió allá con Piqué. Y que dice que fue los 10 años más perdidos de su vida. Que lo único que le dejó fueron a sus hijos. Sus hijos, claro. Milani Sacha, que lo demás no puede decir que le fue bien porque ella vivió con el dinero que había ganado antes y tuvo que pagar el dinero de los 14.5 millones con el dinero que ganó después de que se separó de Piqué. Y que Piqué también le dejó un mal sabor de boca, que ya no tiene nada en España, ¿eh? Ya no tiene casa, ya no, ya vendió todo en España, en Barcelona y en Madrid. Y que ella dice, porque nunca debió de haberse salido de Estados Unidos o de Colombia, que era su país, que la trataban bien, que la hacían sentir mejor. pero que lamentablemente Shakira ahora que le comenta después de todo lo que pagó y todo lo que pasó, siente que perdió 10 años de su vida en nada y lo único que le dejó para él ya pagó porque ella no se siente culpable. Ella pagó para no tener tantos problemas que no tuvieran problemas los niños. porque ni Piqué, ¿verdad? Le vale madre. O sea, él sí que... Piqué te vale madre totalmente en todos los sentidos. Ya ni chingas vas a ver cuando llega a la casa, nalgada tras nalgada. Pero y que la comunidad de artistas de Estados Unidos están en contra de Donald Trump, otro misógeno, trastornado, pero ¿en qué momento llegan a estados de poder? ¿Por qué les dan así? ¿En qué momento ganan presidencias? Gente tan psicópata, tan misógena, tan todo, ¿en qué momento les dan tanto poder? No entiendo. ¿Qué pasa en sus mentes para sentirse así? Sí, y ahorita la comunidad de artistas, de varios artistas se unieron para que no ganara Donald Trump, pero te tengo una mala noticia. Yo no entiendo también eso como el ochenta y cinco por ciento de latinos o descendientes de latinos que pueden votar, van a votar por Donald Trump. Se baja el cero y no contiene. O sea, ¿en qué momento? Va a estar fuerte, ¿eh? Todo lo que se venga a partir de que ganen esas elecciones. Sí, el que gane va a marcar completamente la historia del país. Pues yo quisiera que ganara una Kamala Harris, pero cada vez lo veo más y más y más alejado todo este problema, y Donald Trump lo veo con más fuerza, mis, cada vez. Sí, cada vez está más fuerte, entonces, ay, Moni, la verdad es que se nos viene bien complicada la situación en todos los sentidos para México, porque como bien dicen por ahí, que a Estados Unidos le da un resfriado y a México, híjole. Sí. Una pulmonía. Sigue lloviendo, amigos, apenas va a llegar a los huracanes a partir del domingo o martes de la próxima semana, que hay que cuidarse completamente zona de alerta, toda la península de Yucatán, entra al golfo, va directo todavía a Veracruz, Tamaulipas, Texas, Coahuila, que los huracanes van a agarrar fuerza ya a partir del día nueve de septiembre, y si nos ha llovido, nos va a llover más. Ay, qué cosas, nos ha estado temblando, también los micro sismos de hace dos noches, pues nos asustaron, a mí me asustaron, porque se sienten bien fuertes, fueron como las tres y media de la mañana, que nos ha estado temblando, hay que cuidarnos, hay que protegernos, saber que el mes de septiembre, hay que esperar, lo que tú no pienses, espera, vamos a estar en ese pensamiento positivo, y qué pasa, qué pasa si yo te doy dinero, qué pasa, qué sientes si yo te regalo dinero. Te agradezco. No, no, qué sientes, qué sentimiento sientes. Ay, pues, felicidad, claro. Eso. Entonces, para tener riqueza en la vida, tienes que ser feliz, para tener riqueza, abundancia, tienes que estar en esa sintonía de felicidad. Cuando tú tienes la sintonía de felicidad en tu mente, haces que atrapes el dinero, viene sin trabas la abundancia. Por eso, cuando tú estás pleno, cuando estás enamorada o enamorado y tienes una pareja, todo mundo te habla y te invita a salir, porque tu energía de estabilidad amorosa está muy alta. Ok. Y atrapas, empiezas a llamar. Entonces, llama ya. Llama ya. Llama ya. Hay que atraer. Entonces, para tener riqueza, abundancia y todo que tengo que hacer, estar feliz, estar agradecido, mantenerme en esa sintonía de no pelear, no de no acelerarme, no hablar de venganza ni de coraje. Ok. ¿Qué es un problema? Los problemas no existen, lo inventa el ser humano. El problema es una creación de ideas, imágenes que da el cerebro que no existen y que uno nada más las estimula. Es una creación de ideas, imágenes que da el cerebro que no existen y que nada más uno, el ser humano, las crea. Entonces, si tenemos el poder de quitarlas del mente, también tenemos el poder de quitar los problemas. Claro. Y tenemos que estar en esa sintonía. Por favor, eleven la sintonía. Este, recemos. Hay que creer más en Dios, en la Virgen María. Vienen las fiestas patrias ya, próximamente. Yo sé que ahorita hay mucha manifestación por X cosa, por X cosa. Por lo que pase. Yo sé que ahorita hay muchas manifestaciones aquí en la Ciudad de México y en la República por varias situaciones, pero no hay que dejarnos envolver por el coraje, la rabia o los sentimientos oscuros. Así es, Moni, hay que mantener la calma. La calma, la paciencia, la cordura y bueno, pues si no puedo hacerlo cambiar, me retiro, ¿no? ¿Para qué entrar en una guerra en donde sabes que no vas a ganar? Yo escojo las batallas que quiero luchar. Yo escojo las batallas que sé que voy a ganar y escojan su mejor batalla, que es vivir feliz, vivir plenos. Y recordemos que ante todos los valores, los valores de la mujer, del hombre, no a la agresión, ni verbal, ni física, no a la humillación y no a la denigrar a nadie. Sobre todo como seres humanos hay que tener mucha empatía, señores, mucha empatía y respeto, respeto hacia, hacia todos, hacia todos, no importa si eres mujer, si eres hombre, no importa. Respeta y se empático. Sí, totalmente. Hay que ser empáticos, hay que creer en los valores, Gala no tuvo papá, la abandonó, dicho por ella, tuvo una mamá que la sacó adelante y trabajó para la hermana y para ella, y ahí te das cuenta, a pesar de que no tuvo la imagen paterna, ella defiende. Se defiende a los 24 años, a capa y espada, contra un hombre de 37. 17. Contra un hombre de 37 años. Un hombre que está sacando el tema del distanciamiento, distanciamiento, perdón, entre Gala y su mamá, que es conocido, pero mamá, la relación de mamá e hija siempre va a ser, no importa si están peleadas o no, ellas dos siempre van a defenderse una a la otra. Y recordemos que el que calla es cómplice. Así es, Moni. Hay que levantar la voz, hay que saber que hay que defender lo que es defendible y darnos nuestro lugar, no te metas con nosotras, no nos metemos contigo, respeta, te respetamos, la comunidad gay, todas las mujeres, todas las asociaciones, los hombres también, todos, hombres, mujeres, todas las comunidades tienen que tener respeto. Así es, Moni, para evitar caer en este tipo de situaciones que esperemos nunca más se vuelvan a repetir. ¿Quiénes son los culpables? Por la gente que lo dejó crecer. Efectivamente. Él fue nada más el instrumento, ¿no? Sí, pues se fue una bombita que está yo. Sí, sí, fue el instrumento que lo dejaron crecer, que dos, son dos mujeres, las productores, las productores. Son dos mujeres y ellas mismas por un punto de rating lo dejaron crecer, qué terrible. Sin comentarios, me quedo con lo mío, me quedo con la felicidad de Gala. Un punto de vista. Interesante punto de vista. Me quedo con esa felicidad de que Gala sacó la cresta total por todas y por todos y por todes. Y creo, creo cada vez que el mundo va a cambiar para bien. Así es, Moni, que así sea. Así sea. Que creo que todo, creo que la gente joven de veintitrés y veinticuatro años están haciendo un mundo mejor. Efectivamente. Felicidades, esto tenía que haber acabado mal, y acabó mal con esta persona, y que siempre el bien va a vencer el mal. Claro que sí. Pues Moni, se nos está acabando el tiempo. Ya se acabó. Ay, ya, ¿por qué? ¿Qué horas son? Ay, se nos fue bien rápido, las doce y diez. Ay, ay, hay que hacerlo de dos horas. Bueno. De dos horas mínimo. Me parece perfecto. Sí, ya se acabó el tiempo. ¿Quieren dos horas de Moni Vidente? ¿Cuántas horas quieren de Moni Vidente? Dos horas. ¿Quieren dos horas? ¿Nos hacemos un maratón un día? Sí, de dos horas. Amigos, gracias, ya saben que todos los lunes los horóscopos en Spotify de Moni Vidente que somos primer lugar. Ahí te das cuenta que las cosas positivas te llevan al primer lugar. Oye, ya dicen que quieren tres, cinco horas. Cinco horas, la sellan un en vivo de cinco horas. Este es una tristeza que nos tengamos que ir, pero estaba muy bueno el chisme. Ay, sí, Moni, pues vamos a ver si podemos. Les prometo, yo voy a hablar con Gala, Gala Montes, cuando salga y gane, si no gana Karime, gana ella, cualquiera, a las dos. A las dos que son grandes amigas mías, las voy a traer aquí para platicar y estar felices con ellas. Y habla, y que nos enseñen el el tren de la chica superponedora. Sí. Y quién sabe cómo le hacen. Este, gracias, ya saben que todos los fines de semana los los videos que en el en el heraldo, que ya ¿cuántos millones somos en el heraldo, amigos? ¿Cuántos somos? Eh, dos millones. Gracias, dos millones. Ayer cumplí sesenta y siete millones de señores, Moni Vidente. Ay, Moni. Gracias a todos ustedes. Muy bien. Pues, no tengo con qué. Felicidó, pues, tu trabajo te ha costado. Y llevar completamente la felicidad de ustedes. Y ahorita voy con Blanquita Becerril, se llama. Reporte. Reporte H. Totalmente en vivo, Reporte H con Blanquita Becerril y Moni, a través de el canal ocho de su televisión abierta, así que terminamos. El otro miércoles les tengo una sorpresa, voy a traer un paquete de de amuletos patrios para festejar la. Eso, me gusta. Un paquete de amuletos patrios para sacarnos el premio mayor ahora el día quince. Vamos a darle el grito con todo y amuletos señores. Sí, nosotros vamos a estar desde el Zócalo para el mundo entero. Eso. Pues, gracias por acompañarnos y en cuanto termine la transmisión de aquí de Leraldo en YouTube, váyanse al canal ocho de su televisión abierta para que sigan viendo a Moni. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima.